Los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos son noticia en cada parte del planeta. La aplicación de las leyes en todo el mundo, las decisiones más importantes. Es lo que vamos a ver a partir de ahora en el programa Cortes Supremas. Sean bienvenidos al Cortes Supremas. En el programa de hoy vamos a conocer decisiones importantes en el Mercosur, las principales noticias de las Cortes Supremas en el mundo. Acompáñenme. En Argentina los tribunales se integran para agilizar el juicio de procesos. En Bolivia la Corte Suprema niega a fuero privilegiado al exalcalde acusado de comandar una masacre en 2008. Y aún desarme y el lanzamiento de campañas en países más vulnerables marcan el Día Internacional de la Paz. Facilitar la localización de materias sobre recursos que hayan sido protocolizados por el tribunal y que contengan la misma discusión. Ahora es posible encontrar en la página web del Supremo Tribunal Federal acciones con repercusión general. El camino es sencillo. Vas a entrar a la página web www.stf.jus.br y posamos enlaces jurisprudencia, repercusión general y representativos de la controversia. El sitio ofrece una lista de códigos que ayudan en la búsqueda por asuntos. Entre ellos, indemnizaciones por daños morales y materiales, regímenes especiales de tributación, reajuste de empleado público, exámenes psicotécnicos en concurso público, intervenciones de crédito, devoluciones de gasto del Sistema Único de Salud y Derecho del Consumidor. La consulta facilita el trabajo del Poder Judicial. El tribunal, al verificar que tramita en el Supremo una cuestión semejante a la que iría a enviar, va a suspender el envío hasta el juzgamiento en el STF. Si el Supremo entiende que se debe aplicar la repercusión general, el juez debe acompañar la decisión. ¿Y qué es la repercusión general? Es un estatus concedido por los ministros del Supremo Tribunal Federal solo a las cuestiones consideradas de gran importancia desde el punto de vista social, económico, jurídico o político. Cuando la Suprema Corte tiene ese entendimiento, debe ser seguido por los tribunales de todo el país. Y en Argentina, la Corte Suprema reglamentó la integración de juzgados o tribunales federales, la medida debe agilizar el juzgamiento de acciones que estaban paradas por falta de jueces en los tribunales. Agilizar los procesos penales en todo el país y asegurar el acceso a la justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Argentina reglamentaron la integración de juzgados o tribunales federales para juzgar procesos sobre causas penales caso haya cargos vacantes, licencia, rechazo o enfermedad de los jueces. A partir de ese mes, en la comarca judicial en la que se identifique el déficit, los tribunales y juzgados pueden recurrir a cualquier juez de otra sesión para hacer los trabajos. Caso eso no sea posible, un juez de un estado vecino podrá ser solicitado, pero se debe dar prioridad a los estados que cuenten con más de un tribunal o juzgado de igual competencia. De acuerdo con la Constitución argentina, los jueces jubilados también podrán ser convocados. Los magistrados de la Corte Suprema pidieron preferencia para el juzgamiento de procesos de crímenes contra la humanidad. Actualmente, centenas de procesos sobre crímenes cometidos durante la dictadura militar tramitan en el Poder Judicial argentino. En Bolivia, la Corte Suprema negó el beneficio del foro privilegiado al exalcalde de la ciudad de Pando, Leopoldo Fernández, acusado de comandar la masacre de 30 bolivianos el 11 de septiembre de 2008. La decisión impide que el exgobernador del departamento de Pando sea juzgado por la Corte Suprema de Bolivia. Según los magistrados, Leopoldo Fernández perdió el derecho al juicio de privilegios porque no fue la Procuraduría General del país la que presentó la acusación. De acuerdo con la legislación boliviana, el beneficio sólo se concede al presidente de la República, al vicepresidente, a los ministros de Estado o gobernadores, desde que la Procuraduría presente un documento de acusación. El beneficio también deben aprobarlo dos tercios de los parlamentarios. Sin derecho al juicio de privilegios, Fernández deberá responder a las acusaciones en la justicia común. En prisión provisional hace cerca de un año, el exgobernador responde por los crímenes de terrorismo y de lesa humanidad. El exgobernador es acusado de haber organizado un grupo de civiles armados y de policías para contener a los manifestantes que se oponían a la separación del departamento de Pando del gobierno central. La acción, que tuvo lugar el 11 de septiembre del año pasado, dejó un saldo de 30 campesinos muertos. Y es hora de navegar. La Corte Suprema de India decidió que un puntapié o una paliza dada por el esposo o por los suegros a una nuera no constituyen delitos de crueldad. La decisión fue dada sobre el caso de un hombre sudafricano y sus padres que presentaron recurso contra la mujer de él en la Corte Suprema, alegando que la esposa deseaba constreñir al esposo. Los magistrados entendieron además que la mujer no podría sentirse humillada por recibir de regalo ropa usada por la suegra. Los jueces hicieron hincapié en que sólo existiría una violación de confianza en el matrimonio caso la suegra le quitase a la novia los regalos recibidos durante la boda. A seguir, la Corte Constitucional de Perú declara inconstitucionales artículos sobre intervenciones de las Fuerzas Armadas. La Corte Constitucional de Perú